Hoy lo que estamos presentando es el nuevo pulverizador 500R, el cual está compuesto por dos modelos, 530R de 3.000 litros de tanque y 36 metros de barra. Y el más grande, el 535R, tiene un tanque de 3.500 litros y 40 metros de barra. Y eso va de la mano de la tecnología. La 500R sigue manteniendo en el modelo anterior lo que es la transmisión, suspensión, se le modificó un poco la cabina, la trompa para mayor confort, y se le impuso mucha tecnología en lo que es la parte de aplicación. Entre eso, bueno, estación meteorológica, para que el productor pueda ver en tiempo real lo que está pasando o a distancia, agitación automática, caudalímetro de carga, y además el diferencial que tenemos hoy en día es una barra de fibra de carbono que es de producción nacional. Es decir, la pulverizadora viene de la CIR, pero la barra se hace acá en Argentina y se coloca acá en Argentina. ¿Qué nos permite eso? Aumentar el ancho de la orden de la máquina, donde antes no lo podíamos hacer, Massey Ferguson llegaba solamente a 32 metros, hoy llegamos a 36, 40, una barra más liviana, menos consumo de combustible, menos compactación, menos pisada, más aumento de la productividad. Si bien tiene muchísima tecnología, es muy fácil de utilizarla, y el objetivo es que el productor o el contratista que compra nuestra máquina le pueda sacar todo el jugo posible de la tecnología que está comprando. Gracias por ver el video.